La temperatura actual en la ciudad, 17 grados. Está caro el asado, ¿eh? Bueno, para comunicarse con nosotros... Teléfonos y líneas rotativas en el 485-220, el contestador 483-583. Mensaje de texto de WhatsApp en el 1546-9560. Alejandro Mecina es el director de tránsito de nuestra ciudad y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Lilo? ¿Cómo estás? Gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor. Bueno, finalmente, ¿qué había pasado con la ordenanza el otro día cuando hablamos? No, la ordenanza está promulgada, eso ya estaba. Y yo estaba en la calle. Y en realidad me habían avisado en la oficina que ya estaba en vigencia, etcétera, etcétera, a partir del 26. Así que esa fue la cuestión. Viste que yo te dije que estaba pasando un auto de contramano, etcétera. Sí, me acuerdo. Le habían avisado a Milagros y, bueno, yo estaba en la calle, como estoy ahora. Bueno, pero vio que no le mentí con lo que le dije. ¿Qué? Que vio que no le mentí con lo que le dije. No, no, lo que pasa, a ver, la realidad es esta. Desde la parte del manejo de la página se sube a la página oficial del municipio, pero eso no quiere decir que esté subida al fusil, o algo así, que es como se llama donde está el registro en la plata. Pero no importa, son cuestiones internas. La realidad es que estaba subida a la página, por lo tanto, tomamos como que estaba publicada en el bolestín y a partir de ahí, hasta instalar los carteles y toda la inscripción que me dio Fernanda respecto a ir avisándole a la gente para tomar conciencia, tenía un plazo. Eso es lo que habíamos hablado. Y ya desde ahora la aplicación efectiva de la ordenanza, Alejandro, ¿cuándo va a comenzar? Mirá, estimo que va a ser a partir de la semana que viene. Es decir, la ordenanza está vigente, lo que no estamos haciendo es multarnos. La tarea que van a hacer los inspectores a partir de hoy es acercarse a los autos que están estacionados, es decir, recuerde que a partir de, para eso le daré la fecha, lo tengo que hablar bien con la intendenta, pero seguramente va a ser la semana que viene. Es decir, durante muchos años se estacionó ahí, entonces salir compulsivamente a multar tampoco es la idea, y además que toda la dificultad para la colocación de los carteles, entonces estamos dando un poco más de tiempo. Pero ya a partir de la semana que viene, digamos, comenzarían con todos estos procedimientos. Yo te diría que sí, Danilo, yo te diría que sí. De todas formas, lo que vamos a hacer, ya te digo, no solamente vio a los inspectores, sino yo también puedo llamar y decirle, bueno, denme una mano en la difusión de esto, pero a partir del 3, del 5, del día que me diga la intendenta, digamos, es una medida que fue consensuada y fue votada en el Consejo, pero no es que hay que salir ni con fines recaudatorios ni sancionar un hábito tan viejo, pero sí hay una cuestión de incomodidad muy grande y va a haber que corregirla, ¿no? ¿Qué va a pasar con los horarios de descarga, por ejemplo, de los comercios que están allí sobre Cayencho Arena? Mirá, hay una venanza que destipula claramente cuáles son los horarios. Ese es un tema delicadísimo porque no es solamente sobre Cayencho Arena. La verdad que hay un descontrol muy grande respecto al horario de descarga, de descarga, de cómo se carga y de cómo se descarga también. Casualmente, los otros días, cuando estábamos tratando de instalar los carteles, sale un comerciante de la Cayencho Arena y me dice, ¿qué va a pasar con esto? Porque, a ver, la realidad es que nosotros sobre esa calle, que es muy transitada y tiene mucho comercio, una cosa es que a una persona se le permita estacionar para retirar, no sé, se compre una compu, una cafetera, un televisor, y otra cosa es que se le permita estacionar o que diga, voy a retirar y que se baje una hora para ver que se compra, ¿no? Esto, porque, a ver, uno cuando piensa en horario de carga y descarga, piensa únicamente en los camioncitos o en los camiones de descarga y descarga, no, también hay gente que carga en horarios en que no está permitido, ¿sí? Porque esto es una realidad. Yo, si te cuento lo que yo vi este viernes y nada que ver con Cayencho Arena, realmente era... No lo vi yo, perdón, me mandaron la novedad y cuando llegué ya se estaban retirando. René Simón, mirá lo que te voy a decir, René Simón entre la calle Oro y la calle Rodríguez. Sí. Bueno, cada vez que hay una distribuidora. Sí. Un camión puso dos conos, cortó la calle, paró el camión sobre la alcera y se puso a descargar. Hay una clínica, señores. ¿Qué tenés que hacer con esa persona además de multarla? Hay una clínica, llega a haber una emergencia, la ambulancia no puede entrar. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Digo, si querés hacer una macana, bueno, subí el camión al bulevar y desbancate la multa, pero no podés suscribir una calle que sea una clínica. Estamos todos locos. Y así todos los días se ven cosas. Sí, bueno, yo aquí el viernes conté que un camión que había descargado en un comercio ahí por Gascón pasó y arrancó el semáforo. Bueno, bueno, ahí enseguida fue un inspector mío. El tema es que cuando hay daños ya es otra cuestión e interviene, se interviene de otra manera. ¿Sí? Pero además de la infracción es una sanción importante porque es daños a la propiedad del municipio. Sí, pero que de todos modos yo decía, yo decía, a mí no me interesa a dónde carguen y descarguen y a qué comercio le carguen o le descarguen. El tema es que deben saber que acá hay normas de tránsito que deben cumplirse a quien sea. Exactamente. Exactamente. Y esa es nuestra tarea, por eso yo también necesito incorporar prontamente la idea es allá arrancar con tres, cuatro personas más a partir de abril, que son gente que fueron inspectores, que están capacitados. O sea, es plug and play, los enchufan y arrancan porque ya tienen conocimiento de la tarea para tener mayor cobertura, porque realmente independientemente de que haya una ordenanza se ha desmadrado todo esto y hay camiones que se descargan arriba de la vereda. Ya lo hemos hablado. Alejandro, con el estacionamiento 45 alrededor de la plaza, ¿qué es lo que va a pasar? Mirá, eso está incluido dentro de la ordenanza que salió sancionada, junto con también hay otros aspectos que tienen que ver con cartelería y todo lo demás. También, a ver, hay que pintar la calle, todo eso requiere una intervención y un tiempo en el que probablemente eso no se implemente de un día para otro, eso va a tener el proceso de que va a haber que pintar como estaban en su momento las calles para que se estacione, salvo en Sobranchorena, y tengo en debate la posibilidad de que el estacionamiento medido también empiece a circular con un proyecto interesante, como es en otras ciudades, de lo que más no sea con papel, mientras tanto. Pero el tema del estacionamiento medido es algo que está incluido en esa ordenanza y que está en vigencia a partir de que nosotros podamos hacer una intervención sobre las mismas calles, pintar las sendas como para que se estacionen. Bueno, acá me dice un oyente, preguntá a la mecina qué van a hacer con otras distribuidoras, por ejemplo una que está cercana a Ingredion, dice que hace cualquier cosa todos los días, me dice un oyente. Bueno, yo justamente tengo la semana que viene que, en realidad la tengo pretendida ya la reunión con esa distribuidora y con la gente de Ingredion, porque, digo, nosotros ahora estamos con el tema de las picadas porque tuvimos dos hechos lamentables en el mes de diciembre y hace un mes atrás, pero no nos olvidemos que también tuvimos una pérdida de una chica en la subida, ¿no? Entonces, todas las vidas son importantes y hay intervención en todos lados. Yo por eso también estoy tratando de instalar, si puedo, la semana que viene, los arcos reductores de altura para limitar la circulación del tránsito pesado por la ciudad, ordenar el tema de la descarga. Es muy largo, Danilo, la verdad que la tarea es importante, es grande, no le hago bajo a nada, pero sinceramente es mucho y cada uno si sigue haciendo lo que quiere, esto no se va a terminar de arreglar más que a través de la sanción. ¿Tiene lugar en el depósito de Carrasco para las motos? Porque me decían esta mañana que habían visto varias motos cargadas en un acoplado, ¿tienen pensada llevarlas a otro lado? No, lo que se está haciendo, ese galpón hay que vaciarlo y hay que reubicar las motos que están judicializadas y en proceso, eso es lo que estamos haciendo. Estamos vaciando el corralón del galpón municipal de la calle Carrasco porque se anunció el plazo, eso es algo que venía de gestiones anteriores, me tocó a mí hacerlo, lo que vieron es que se está retirando lo que está quemado y se va a reubicar en otro lado todo lo que está dentro del parque del municipio retenido con la judicializada. ¿Y se va a hacer un inventario? Porque el otro día llegó un señor aquí... Hay un inventario de eso, no, no se va a hacer, hay un inventario. Porque aquí llegó un señor el otro día denunciando que en la gestión anterior, mientras estaba Ortega, a él le secuestraron una moto y que lo tuvieron envuelta, cuando la fue a buscar se encontró con que la moto estaba toda rota y todavía nadie se hace responsable, es lo que nos dijo aquí en el estudio de la radio. No con su gestión, sino con la gestión anterior. Sí, sí, estoy al tanto del muchacho, él estuvo hablando conmigo. Él se presentó, yo lo aprendí, estuvimos viendo el tema, le dije lo que a mí me parecía, o sea, yo a ese respecto tengo dos medidas. Una es hacer una, que ya está en proceso de impresión, una planilla en donde se detalla el vehículo, cómo se recibe. Claro, porque es la mejor manera, o adjuntarle con algunas fotos, qué sé yo, ¿no? Sí, vos sabés que bueno, la idea mía era en realidad hacer una especie de archivo digital, pero eso ya es, si bien parece más simple, es un poco más largo de implementar. Yo simplemente si tengo una ficha donde tengo todo, como cuando vas a un concesionario que tiene el auto dibujado y todas las partes para intervenir, con un múltiple choice, en donde esto está, está el espejo, no está el espejo, está la caja, no está la caja, está esto, está lo... Falta un pedal, es mucho más sencillo, se firma un acuerdo, el que lo recibe, el que retiene la moto, que sería el inspector, le entregan una copia conformada de común acuerdo con la persona que la deja, y eso ya queda archivado. Eventualmente si llega a haber algún tipo de inconveniente, o alguna rotura que se produzca en el traslado, bueno, será cuestión de que el municipio se haga cargo. Bueno, que no es el caso de este caso de este muchacho, es más complejo, es más largo, la verdad que yo lo heredé, cuando estaba terminándose el caso, no pude tener intervención y no sé cómo fue recibida la unidad que se la retuvo, ¿no? Y en todos casos, en esta situación, ¿cómo queda ahora? Porque él va a seguir reclamando que le devuelvan la moto, en las condiciones... No, no, la moto se le puede, eventualmente se le puede devolver, lo que él está reclamando es que el municipio le... Se haga cargo de los daños. Se haga cargo de los daños, exactamente. Y no están del todo constatados si los daños eran previos o no a la... Claro. Y ahora la discusión es saber quién tiene la razón. La discusión es saber quién tiene la razón, es un poco así. Lamentablemente es un poco como la historia del huevo y la gallina. Claro. Yo dije, yo no dije, y la verdad que al no estar documentado es una zona muy difícil, que está, bueno, está en el proceso que corresponde. Yo, por supuesto, lo atendí, traté de darle una solución. La realidad es que él necesita la moto para trabajar, pero no se la quiere llevar así. Y bueno, está así, está en ese tironeo. ¿Cómo anduvieron los controles del fin de semana? Mira, fue un fin de semana bastante agitado, a pesar de la ventolina, que ayudó un poco a que se reduzcan algunos movimientos que se están haciendo habituales desde hace un tiempo largo hasta ahora. Hubo un par de accidentes, también se generaron algunos sucesos que, bueno, son de público conocimiento, que hicieron que los inspectores tuvieran que dejar lo que nosotros llamamos QTH, que son operativos de punto fijo, y desplazarse para otro lado. Lo que hicimos fue terminar de implementar la colocación de carteles señalizando los reductores de velocidad, tanto sobre el 4 de febrero como por Pueyrredón. Y se hicieron los operativos de tránsito de siempre. Calle Anchorena, calle San Martín, Almirante Brown. Bueno, los vecinos de la raconta manifestaron otra vez que volvieron las picadas el fin de semana. Bueno, eso sí, la verdad es que no lo puedo negar, y fue por una sumatoria de cosas. La verdad que nosotros, al tener poco personal y de haber hecho el acta de acuerdo con policía, estamos a veces sujetos a contar con el apoyo de ellos, porque es casi una necesidad que estamos teniendo hasta que nosotros incrementemos más el área. Entonces, producto de algunos sucesos que hubo, nos vimos un poco limitados y llegamos tarde. No es que no se hicieron los operativos. Llegamos un poco más tarde y vamos a ver que esto es... Pareciera que no ven el móvil y eso no liberaba. Yo ayer, por ejemplo, sin que hubiese operativo ni nada, estaba recorriendo y me pasaba gente por la 41 por la tierra y volaba con el semáforo en rojo sobre Carrasco, gente que en moto, conociéndola, y sé que gente de Varadero, se mandaba de contramano por 4 de febrero. Es decir, pareciera que al no haber controles es un viva la pepa. Entonces, evidentemente, va a tener que haber más reductores, vamos a tener que acelerar el proceso de las cámaras, meter muchos más controles, tener más móviles en la calle. Evidentemente es así. Por ahora no lo estoy encontrando de otra manera que a través de la tensión, lamentablemente. Alejandro, ¿y por qué no rotar los controles? Porque lo que me llama la atención es que, digo, todos los fines de semana en los mismos puntos. Anchorina y Malabia, San Martín, Colombre y Guidad de Ragueira. Básicamente para pacificar un poco el centro y que la gente pueda circular con tranquilidad. Hay cuestiones de jurisdicción. Es decir, nosotros estamos detectando que haciendo los controles como los estábamos haciendo, las picadas se trasladaban al acceso y a la 41. Ya si es 41, por supuesto, está dentro del Partido Baral y yo puedo intervenir, pero ahí es policía vial. Entonces hay una serie de cuestiones sobre las que estamos trabajando que yo las plantee el jueves pasado en la reunión con todos los concejales, con el foro de seguridad, policía, prefectura. Bueno, estábamos todos, quedamos en hacer reuniones mensuales para ir atacando estos temas, sobre todo el apoyo a diferentes jurisdicciones. ¿Y por qué solo de noche? ¿No tiene pensado de día, por ejemplo? ¿Cómo de día? Claro, porque digo, solo de noche los operativos. Digo, de día a la mañana, a la tarde, a la siesta, no sé yo. No hay picadas a la mañana. Bueno, pero no importa, pero el infractor anda igual a cualquier hora. No, sí, por supuesto. Por supuesto que el infractor anda, y es lo que estaba diciendo al principio de la nota, ¿no? Que nosotros hacemos intervenciones cuando hay gente que está mal estacionada, cuando hay vehículos que cargan el horario aunque no corresponde, o están obstruyendo chavas, o están sobre la vereda, o están descargando aunque no corresponde. Hay motos que por ahí no tienen la documentación, no tienen las cosas a la regla y son remitidas. Eso existe durante el día. Lo que ocurre es que no tienen a lo mejor el impacto que tienen de noche porque no es que hay una esquina con conos en donde se hace un control específico. Se está circulando y se están haciendo las tareas de prevención que se hace todo el día. Eso sí, eso está. Por ejemplo, hoy nos contaba aquí una compañera de trabajo que iba con su mamá ayer por la tarde, 4 y 20 de la tarde, por calle San Martín, y dos motos colgando las motos en plena San Martín. Sí, entre 4 y media y 5 de la tarde, yo las vi. Esas dos motos están en el corralón municipal. Ah, ¿las interceptaron? Sí. Ah, mire qué bien. Sí, sí. ¿Y que son reincidentes ya con las infracciones? Si son reincidentes, ahí me mataste. La verdad que no me fijé el titular de la infracción quién es. Qué bárbaro. Ah, un domingo con el tránsito que genera un día de descanso para la gente, que todo el mundo sale a dar una vuelta. El peligro, fundamentalmente el peligro. No, por eso, Darío, yo te contaba ayer, si salís a pasear, tenés necesidad de pasar por la banquina, llenar de tierra todos los autos, doblar en contramano, doblar, perdón, con el semáforo en rojo de Carrasco en el cielo, para subirte a Carrasco y salir. ¿Viste cuando no sabés si realmente hay una emergencia o realmente hay una avivada o hay una falta de respeto a todos? En definitiva, también, vos estás haciendo la cola en el salado, pues te decís un salame. Claro. ¿No es cierto? Exacto. Porque te haces un tonto. Exacto. Exacto. Entonces, va, esto, esto, a ver, la realidad es que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, no es algo que haya surgido a partir del primero de marzo que es toda la mesina de la gestión, es algo que viene de muy larga data y vamos a tener que trabajar duro y parejo para concientizar, para que cambie, ¿sí? Porque yo sé de casos, lo sé muy de cerca, de casos que ha habido episodios desgraciados y, sin embargo, seguimos circulando en moto sin registro, sin patentes, sin otra novedad. Entonces, parece que es retórico lo que yo digo. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy incorporando a más gente, estoy tratando de meter tecnología. Los concejales incluso estuvieron de acuerdo en los 12 puntos que yo presenté, la prefectura también, policía también, o sea, ¿qué quiero decir, no? No estoy diciendo, mirá que viene vecina lo que plantea, simplemente estoy diciendo que evidentemente fue un grado de ciencias test, porque si no lo hubiésemos estado todos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que una de las cosas que se plantea también es la educación y la familia. Hay que hacer algo para que se tome un poco de conciencia y no solamente toda la responsabilidad del control y de que las cosas se hagan como corresponden recaigan los inspectores de tránsito. Alejandro, lo último. ¿Y el REBA estuvo haciendo controles también el fin de semana en Varadero? Mirá, el REBA estuvo haciendo controles y además hay una tarea que hace el REBA que es, por sistema, automáticamente cae cuando el REBA está o no está vencido y cuando el REBA está aplicado o no está aplicado. Y la verdad es que también ahí estoy incorporando hablando con Inza Orralde la posibilidad de incorporar a una persona que colabore porque es muy poca la gente que hay en el área como para salir a cubrir todo el área de Varadero, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos un poco rengos, pero el trabajo de última se hace con una sola persona sobrecargada que en este caso es la sede de Inza Orralde y se está tratando de cubrir y de controlar lo máximo que se pueda. ¿Cuántas clausuras hubo? Lo desconozco porque estuve toda la mañana metido en el galpón municipal. Pasé por la oficina muy temprano pero no vi el resumen del día. Nosotros ya estamos como política nueva todo lo que tiene que ver con operativos de tránsito, operativos de comercio, operativos de REBA, cargando, no sé, viste que yo estaba hablando de un principio de que mi idea era manejarme con estadística. Sí. Y la verdad que no pude ver el Excel el día de hoy. Seguramente cuando llegue a mediodía lo voy a tener cargado y te lo podré contestar mañana. Alejandro, por último, esas motos que mencionaba recién que son las motos que se habían prendido fuego y demás, ¿a dónde las llevan? Las motos que están prendidas a fuego van a desguace. Ajá. ¿Directamente? Sí, sí, directamente. ¿Y esas que estaban trasladando hoy son estas mismas que van a desguace? ¿Cómo, perdón? ¿Las que estaban trasladando hoy son estas mismas que van a desguace? Claro, es todo lo que está quemado. Nada más. El resto es imposible que vaya a ningún otro lado más que no sea reubicarlas dentro de un galpón o dentro de una locación nueva al municipio porque eso está todo judicializado. Hay un inventario enorme. Yo lo vi, lo tuve, lo tengo. Hay un inventario enorme que, por supuesto, es dinámico porque no importa si tienen tres años o tienen dos horas como las de ayer, todo eso se hace en inventario, se judicializa, se informa al juzgado de paz, se le graba sobre alguna de las partes de la moto el número de expedientes y todo lo demás y queda ahí. ¿Y ya tienen un lugar alternativo? ¿O van a... Porque, digo, el contrato se finalizó entonces en ese predio de Calle Carrasco? Sí, sí, ese lugar, el contrato está finalizado y hay que vaciarlo y hay que entregarlo. Eso es algo que tengo entendido que venía ya siendo sabido desde hace rato y, bueno, me toca a mí la tarea de hacerlo lo antes posible y estoy analizando dos lugares. En realidad, más que analizando, estamos ya empezando a trabajar en uno y probablemente necesitemos otro más donde vamos a reubicar todas estas cosas con las medidas de seguridad que correspondan y todo lo demás. Alejandro, le dejo un saludo. Gracias por el contacto. Gracias, Benito. Buen día. Un abrazo. Gracias. Igual a su vez. El director de Tránsito, Alejandro Mecina, hablando con nosotros, repasando los controles de tránsito, el tema de la calle Enchorena, el estacionamiento 45 de Plaza Mitre y confirmándonos esto, el traslado de las motos hacia un nuevo lugar. Vencido el contrato allí en el depósito de calle Carrasco, ahora el traslado es a otro lugar. Acaban de escuchar ustedes lo que ha dicho Mecina recién y también el desguace de estas otras motos que dijo, bueno, ¿qué va a ocurrir? Digo, motos que tienen pila de años que están ahí. Pila de años. Y que en algún momento se trató el tema de la compactación de motos. Lo recuerdan. Pero después finalmente quedó en un debate y nada más, porque ahí hay motos que tienen más de, no sé, 15 años que fueron secuestradas. Hay otras que son actuales, hay otras que tienen un tiempo menor, pero la realidad es que motos de muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y lo que significa también, primero, una situación de gastos para el municipio. De gastos para el municipio. Y por otro lado, la indisposición para no poner, o por no poder seguir realizando operativos, porque ¿dónde van a seguir poniendo motos? Arriba a los techos. Ojalá no se la tengan que secuestrar a nadie, porque todo el mundo entienda que para salir a la calle debe circular con la documentación y las condiciones necesarias. Pero eso es un poco utópico en una ciudad donde evidentemente todos los días estamos hablando del tema de la falta de respeto por las reglas y por las normas de tránsito. Vamos a las noticias. Danilo Galeana. La noticia y voz. Contacto directo. La noticia y voz. A ver.